Pero tranquilo, hermano, yo tengo la solución para tu cevichín, ¿ok? Yo también creo, yo también lo tengo Traigan de vuelta cevichín, traigan de vuelta cevichín ¿Por qué se murió otra vez? ¿Se murió otra vez? ¿What the fuck? ¿Qué? ¿What? A ver, no, Pepo, vamos en agua, vamos al agua, vamos al agua, te pongo agua, mira Ya, imposible que de acá se muera Cevichín, yo te traigo ¡El regreso de cevichín! ¡Oh! Con armadura y todo, de hecho dupliqué sus escamas, a la mierda Eh, glitch, salió glitch, primer glitch del cerebro Hasta se llama cevichín y todo, what the fuck A la mierda, está roto esa cosa ¡Ah, se está muriendo, cevichín! Es que él es marino Él es marino, sí Bueno, qué bueno que regresó cevichín El día de hoy tuve dos desarrollos de personaje Duró muy poco, así que me alegro ¿Cómo subía las patitas?